El Greñas, un simpático perrito que cultivó las redes sociales tras conocerse su comodora historia, el cual moribundo y desprotegido llegó al Colegio de Bachilleros de Estado Segundo Plantel Nº 2, en donde los alumnos y personal lo arroparon y brindaron un hogar cálido al ganarse su cariño. Desfiló con porte, gracia y elegancia. El llamado Covallito fue uno de los más de 30 contingentes que dieron vida al tradicional desfile en su 113 aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en Ciudad de Obergón. Como un alumno más, el CAN recorrió la calle 5 de Febrero, pasó frente al Palacio Municipal y volteó al palco donde se encontraba el presidente municipal. Acompañado por la escolta, banda de guerra y equipo deportivo del Covallito, el Greñas vivió un momento espectacular al ser admirado por cientos de personas que se dieron cita al desfile, pues es un CAN muy amigable que le encanta convivir con la gente. De esta manera, el popular perrito, quien se convirtió en un estudiante más, de mencionado centro escolar que se ubica en la coronaria Villa Fontana al Sur, de Ciudad Obergón, formó parte del tradicional desfile de la Revolución Mexicana, el cual, entre la multitud, contingentes y personalidades que se dieron cita, brilló con su gracia un perrito que llevó al Covallito para quedarse, y el cual, como en la Revolución Mexicana, que buscó acabar con la injusticia y desigualdad, encontró en el Covallito una casa que lo cogió con amor y empatía, para con ello dejar atrás el maltrato del que había sido objeto. Reportado por la web, del diario del Yaqui, Obiel Sosa.